Por estos días, la Jefatura Nacional de Delitos contra la Familia de la Policía de Investigaciones, específicamente el Departamento de Apoyo de Acción Comunitaria, se encuentra recorriendo diversas comunas de la región del Maule, realizando charlas educativas sobre delitos sexuales. En San Javier, los funcionarios de la PDI aprovecharon de visitar a los niños y adolescentes que forman parte de los Centros de Atención de Hijos a Mujeres Temporeras durante el verano. Nosotros estamos acá desde el lunes, tenemos una programación instruida por el Ministerio de casi 8 o 9 centros comunitarios por día, estos centros que están dedicados a las campañas, a las escuelas de verano. Y la idea es plantarnos en estos centros, hacer evidentemente una conexión con los chicos y hacer una especie de charla muy pequeña, evidentemente en términos cognitivos muy adecuada a los niños. Entregándoles, como repito, herramientas, tips para que estos chiquititos puedan reconocer alguna señal de violencia en el sentido sexual, es decir, cuando ellos están siendo abusados sexualmente en su hogar, cuando han tenido problemas quizás con algún familiar cercano, cómo poder avisar, decirles también a los papás cómo tomar esta noticia, cómo desarrollar también la denuncia, cómo desempeñarse como padres y también cómo desempeñarse como monitores y profesores. Esa es la principal labor que estamos realizando hoy día en la región del Maule, específicamente en San Javier. Ya son 15 años que este departamento proveniente de Santiago recorre las regiones del país durante el verano. En el Maule ya han visitado Curicó, Villa Alegre, Bichuquén, Pelluve y Cauquienes, entregando herramientas a los menores para reconocer y evitar abusos por parte de adultos, ya sean las casas o colegios, como también para identificar engaños a través de las redes sociales, acto conocido como el grooming. El tema del autocuidado, cosas que debiesen venir de la casa, como las partes íntimas del cuerpo, cosas muy básicas hasta lo un poquito más complejo, que puede pasar en términos sociales, en términos del entorno social, donde también están expuestos a un riesgo. Tomando en cuenta que hoy día la sociedad está muy compleja, o sea, hoy día hay una ausencia enorme, digamos, como de...